doble bobina al final pelo del teddy mira dónde va el avión, el del otro día pues nada, pues ahí lo tengo dando vueltas hoy han conseguido cerrar el cielo con las mierdas esas pero vamos, no hace el flamazo que hacía ayer ayer también se eliminaron los químicos hacia las 5 por ahí ya estaban eliminados lo que se veía era la interferometría en las nubes que claro, como quedaba químico por ahí arriba ay, que se había eliminado los gordos vaya por Dios, una cosquitita en la nariz entonces eso que se eliminaron, a ver si hoy se elimina la mayoría de todas formas voy a coger clobaste de las frecuencias y lo voy a subir a la azotea y le voy a meter alguna frecuencia para probar a ver, a ver qué es lo que ocurre para dónde creéis que tengo apuntando el clobaste a ver, a ver si lo adivináis para allá mira, Dios mío, vaya pesa de fumigada, colega al final otra vez me han desactivado me he despertado, pues no sé, a las 7 y media o a las 8 por ahí y ya no he podido grabar solo esto que hay aquí mira, trimetil veis como cae para abajo y va reventando las partículas de humedad por eso se ven esas bolitas ahí y ya está no he podido grabar nada más ni he podido ponerme a mover los clobastes para pasar esto para aquí encima porque como lo tengo para allá pues no lo he llegado a poner para arriba al final subí antes de sacar los perros subí para ponerlo para arriba y no me acuerdo qué es lo que hice y al final no lo puse para arriba la lié Dios, Dios, Dios nuestra zona la tienen petaísima, petaísima pero bueno, para allá están apuntando mis ficharlascos digo, anda los voy a mirar y los voy a poner un momento ah, esto, esto, fiaros el hueco, fiaros ahora ya se va creando ya se va creando, veis alargado mira joder, qué cojones tienen ahí emitiendo frecuencia eso tienen que ser los cables de alta tensión eso tiene que ser eso Dios, aquí se ha llegado a ver los químicos mira, mira se ven, se ven los químicos aquí hay una estela aquí hay otra estela larga aquí hay unas cuantas aquí hay otras cuantas claro, ellos tiran estela donde tienes que pasar la onda fuerte ay Dios, qué cantidad de estela de estela así se van a ver posiblemente hay que ver cómo contaminamos con los coches goladores hay que ver es merece que no cojáis más el coche porque el calentamiento hueva está malo está malo está malo que toca las pelotas tanto calentamiento hueva que estaba hoy en la casa de los viejos y tenían el televiario y como siempre yo no paro yo no paro porque es que no paran de decir mentira los bisarracos el calentamiento global el calentamiento global la muerte por no sé qué del calentamiento global el calentamiento global y el calentamiento global y no se dan cuenta no se dan cuenta hay gente que me ha dicho y esto esto tantas tantas rayas en el cielo esto esto no es normal y les digo claro lo que fumigan hombre pero no lo llegan a comprender ¿por qué? porque no lo llegan a comprender porque no llegan a comprender que los que mandan o los que manden en los países que sean tienen tal tal cantidad de poco amigos que nada más piensan en sus en sus bolsillos en ganar dinero matando a las demás y enfermando a Tokiki bueno ¿qué le vamos a hacer? vivimos en un mundo de locos donde lo malo es bueno lo bueno es malo y donde las cosas se quedan a la mitad eso yo sé por quiénes lo digo jaja ¿Qué?